muy 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 buenos días muy buenas tardes para toda esa gente linda y hermosa en querida tierra san andrés islas colombia y toda el área del caribe continuamos no podemos parar no podemos parar la idea es incentivar los motivarlos demostrarles con hechos que lo que estamos haciendo es para beneficio y para para consolidarnos tratar de involucrarnos en esto de las inversiones en las criptomonedas quería saludarlos y quería darle muchísimas gracias por todo el apoyo hay bastante interés me ha llegado muchísimos mensajes con gente preguntándome cómo es que funciona mira vamos vamos paso a paso vamos a ir paso a paso y motívate trata de investigar por tu propia cuenta también no te quedes sólo con lo que yo te digo sino que interésate por cómo se mueve este mundo de las criptomonedas ya de todas maneras yo estoy aquí para ayudarte en lo que en lo que yo pueda y con respecto a mí a mi conocimiento ayudarte de tal manera que no vayas a perder dinero ya no es la idea entonces vamos pasito a pasito vamos pasito pasito y tranquilo no hay afanes el mercado está ahí no hay afanes una de las cosas que que lleva a perder dinero es precisamente eso la desesperación el afán que de dinero hoy que de dinero ya ese es un gran problema y algo que tenemos que trabajar ya entonces vamos pasito pasito vamos conociendo vamos estudiando pero vamos vamos a ir motivándonos motivación necesitamos y para aprender para aprender y darnos ahí el tiempo es algo que es bastante importante tener interés sobre esto entonces ya si tú ha llegado hasta este vídeo es porque tiene de una u otra forma interés sobre cómo invertir en criptomonedas y en bitcoin entonces yo voy a tratar de resumirte y explicarte cómo es que funciona por ahora te quiero te quiero dejar muy claro que yo no doy recomendaciones de inversión yo no soy un asesor financiero y mucho menos yo estamos en eso pero pero no yo no te estoy diciendo que compres porque porque no puedo hacer eso lo que sí estoy haciendo es mostrándote lo que hago y que me está generando dinero ya entonces por cosas legales yo no puedo decirte compra porque ya entonces qué vamos a hacer en las criptomonedas tenemos una gran oportunidad de inversión ya pero para eso lo primero que tú tienes que hacer es descargar una aplicación una exchange con tu nombre ya que sea tuya pero practica mira cómo se mueve la idea es que te metas en este mundo de las criptomonedas pero primero investiga no tienes afán ya tienes la información ya tienes los datos ya infórmate primero capacita te un poco primero y luego puedes hacer tus primeras inversiones de todas maneras ya estaba hablando con varios amigos como les venía diciendo y chévere bacán que estés como entusiasmado y toda la cosa pero espera porque hay momentos en los que se compra y momentos en los que se espera momentos en los que se toma ganancia en este mundo por ejemplo mira esta imagen esta imagen te puede mostrar que estamos muy altos en el precio si me entiendes entonces tú vienes y compras ahora hay problemas de que tu dinero puede estar mucho más tiempo para tomar ganancia porque el precio está muy alto entonces lo que yo puedo decirte es que te esperes un poco a que el precio disminuya un poco ahí puedes comprar un precio más barato y cuando suba puesto más gracias más entonces como te digo tú no puedes venir a estar afanado así muy bueno esto sabes que vamos a comprar y tal no 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 funciona así cuidado ya tenemos que tener mucha precaución como como estamos haciendo esto ya entonces ya llegaste hasta aquí espero que le des like al vídeo lo compartas con un amigo y vamos a interesarnos en cómo funciona la idea del blog change la idea de invertir en bitcoin y en criptomonedas ya ahora mismo yo quiero resaltar un poco lo que está ocurriendo ya y es que en el salvador por ejemplo en el salvador el presidente dictaminó una ley que tomaron como curso legal el bitcoin entonces están colocando cajeros automáticos donde se está haciendo muchísimas transacciones de bitcoin aún no lo es pero ya aún no no están funcionales pero ya están haciendo los establecimientos ya llegaron los cajeros ya o sea funciona bitcoin el salvador como moneda de curso legal o sea es el primer país que está tomando este método de pago este método de de transferir y hacer negocios con este tipo de moneda entonces tú puedes darte cuenta cómo es que esto viene evolucionando ya tienes la información quiero ser muy enfático en eso que tú tienes la información ya sabes que existe algo que se llama la cadena de bloques y algo que se llama bitcoin que se está moviendo muy rápido en nuestro entorno y si tú estás afuera cuando quieras darte cuenta y cuando quieras pretender comprar va a estar un precio exorbitante entonces ahora que puedes date la libertad de invertir algo no yo no te estoy diciendo que que vendas tu moto o que vendas tu carro y compres bitcoin no no de eso no se trata lo que sí puedes hacer es tratar de sacar un porcentaje de lo que ganas y guardarlo en bitcoin para que dentro de un tiempo tú puedas ver unas ganancias o por lo menos puedas tener y hacer parte de esta nueva moneda digital que se está tomando el mundo entonces en el salvador ya es una realidad mira tomaron esta decisión de tener esta moneda con un curso legal y de repente el precio estaba en 31 mil dólares 31 mil infracción ya y mucha gente a mucha gente le llegó bitcoin a mucha gente le mandaron en bitcoin le mandaron dólares y pues su transacción era en bitcoin entonces se vieron como con la necesidad de utilizar la plataforma utilizar este método de pago en 31 mil dólares y hoy en día y el día pasado bitcoin llegó a 50 mil dólares entonces estamos hablando de que esas personas cuando les dijeron que tenían que usar bitcoin o que debían usar bitcoin lo tuvieron a 31 mil y hoy en día digamos una persona vino y tenía un bitcoin en 31 mil hoy en día el bitcoin le cuesta 47 mil estamos hablando de una gran diferencia en dinero que hoy en día él dispone de él eso es una realidad entiendes cómo funciona a medida que pasa el tiempo y se está valorizando tiene sus altos y sus bajos pero así como eso sucede tú tienes que estar en la capacidad de saber cuándo venderlo y cuándo comprarlo por eso que tienes que capacitarte estudiar e interesarte de cómo funciona esto para que puedas hacer parte de este mundo nada yo quiero que que estemos aquí en contacto el tiempo se hace muy corto no quiero hacer los vídeos muy largos porque no quiero aburrirlo con un vídeo que entonces vamos pasito a pasito señores paso a paso cualquier duda cualquier duda cualquier duda cualquier consulta que tengas mandame un mensaje házmelo saber cualquier inquietud yo puedo resolver tera la invitación es para que te intereses interésate en cómo se está moviendo nuestro planeta y nuestra economía porque eso te va a servir a ti a tus hijos a tus futuras generaciones ok si si fuese algo malo créeme que no estaría haciendo esta invitación porque yo quiero lo mejor para ti y para tu familia si te conozco créeme que así de todo corazón así que nada te quiero muchísimo que pasen un muy buen día no se te olvide dale like a este vídeo compartirlo con un amigo y estamos en contacto bitcoin la nueva generación de dinero